Pues me parece a mí que ni los cerros de Úbeda ni los cerros de Máginas, sino que son los cerros de Tánger, ¿no? Bueno, esto está más o menos como lo dejé en junio. No ha cambiado mucho. Con las vistas aquí del estrecho, como siempre, espectaculares. De la bahía de Tánger allí. Y los cerros de Tánger, que son estos, con los molinos famosos que ayer vi desde el avión. Bueno, aunque esto es un continuo que te lleva ni más ni menos que hasta Te Tuani más allá. Está lleno de molinos, como se puede ver ahí enfrente. El avión suele entrar por ahí hacia el círculo este. Se mete como hacia Sauen un poco y tira para acá. Y bueno, ahora está todo de verano, ¿no? O sea, medio quemado. Pero esto enseguida en octubre, noviembre, como es clima atlántico, tipo cádiz, se pone verde y muy bonito. Y nada, ya el primer día me he subido aquí para testarme y bueno, estoy aceptablemente en forma porque subo igual de hecho de polvo que siempre, ni mejor ni peor. O sea, que más o menos bien. Y bueno, ahora lo bonito de esto que es la bajada, ¿no? Alta pastilla. Y luego playa. Voy a aprovechar aquí. Estoy volviendo un poco, no sé. Pero bueno. En fin. Pues nada. Los cerros de Tánger. ¿Qué son estos de aquí? Pues nada más. ¡Gracias!